Hola amigos, hoy les voy a platicar desde el surgimiento del universo al Homo Sapiens a partir de la ciencia. He adoptado la perspectiva del concepto de Big History creado por David Christian y la visión de la historia que promueve The Big History Institute. El universo se originó en lo que los físicos llaman el Big Bang, que consistió en una intensa explosión de energía en la que de forma repentina y simultánea aparecen el tiempo, el espacio y la materia, hace 13.800 millones de años. Algunas de las partículas elementales de la energía y la materia que se crearon son quarks, electrones, buones, fotones y bosón de Higgs. A partir de la gran explosión, el universo se expande rápidamente. De ser un punto millones de veces más pequeño que la punta de un lápiz, pasa a medir más de un billón de kilómetros de diámetro antes de cumplir un segundo de edad. Actualmente se considera que el universo mide 93.000 millones de años luz. Distintas interacciones entre las partículas elementales originan 380.000 años después de la gran explosión a los protones y a los neutrones. Estos elementos formaron los primeros átomos, el hidrógeno y el helio. En la actualidad, ambos elementos son los más abundantes en el universo. Los elementos químicos iniciales, hidrógeno y helio, formaron las primeras estrellas hace 13.600 millones de años. La primera generación de estrellas vivió unos cientos de millones de años. Eran muy grandes y masivas, mientras que las estrellas de generaciones siguientes viven miles de millones de años. A las estrellas más grandes se les denomina supernovas. Por las mismas reacciones químicas, las supernovas terminan por explotar. Las reacciones químicas que acompañan a la explosión de las supernovas producen la formación de nuevos elementos químicos que son lanzados al espacio. Los elementos químicos que aprendimos en la secundaria en la tabla periódica de Mendeleev se formaron al interior de las primeras estrellas y en la explosión de las supernovas hace 13.500 millones de años. Las estrellas evolucionan y cada explosión de una supernova lanzaba al conjunto del universo elementos químicos cada vez más complejos. Los elementos químicos que se formaron hace miles de millones de años están presentes en el desarrollo del universo y en las distintas formas de vida. Nuestro cuerpo en particular está formado en el 99% de su masa corporal por oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Esto es el testimonio científico de que la vida y los seres humanos formamos parte de la línea de evolución del universo. La vida y los humanos somos literalmente polvo de estrellas. Las primeras galaxias empezaron a formarse poco después de las primeras estrellas, hace 13.400 millones de años. Las galaxias son grandes reuniones de estrellas en órbita alrededor de un centro común. Las primeras galaxias eran pequeñas, pero la atracción gravitatoria mutua hizo que estas pequeñas galaxias se fusionaran y de cada fusión nacieron estrellas nuevas. Las grandes reuniones de galaxias conformaban ya el universo desde hace unos 9.000 millones de años. Actualmente se cree que existen 2 billones de galaxias en el universo observable. Nuestro sistema solar como parte del gran universo empieza a formarse hace 4.600 millones de años. Empezó como una modesta masa de polvo y gas que se fue haciendo más densa durante decenas de millones de años. En el centro se formó un protosol que expulsaba hielo, roca y gas. Desde el centro formándose un disco plano que empezó a girar a su alrededor. De ese modo los planetas del sistema solar empezaron siendo diminutos granos de polvo y gas integrados en un disco giratorio por la atracción gravitatoria del joven sol. Durante millones de años de violentos choques se moldearon sus 8 planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno junto con otros objetos astronómicos. Como todos los planetas la Tierra se inició en las colisiones de pequeños granos de polvo y gas tan pequeños como un grano de arena que gravitaban alrededor del sol. Esos granos formaron rocas que chocaban entre sí y con trozos de hielo. La acumulación de hielo y roca cada vez más grande formó un embrión planetario el cual a su vez atrajo más material que terminó creando una Tierra diminuta. Conforme la Tierra crecía en masa aumentaba su fuerza gravitatoria lo cual atraía más asteroides que chocaban con el planeta. Inicialmente la Tierra era una gran masa incandescente. Así se formó la Tierra hace 4.560 millones de años. Durante algunos millones de años una gran cantidad de asteroides chocaban contra la Tierra. Se cree que una roca gigantesca se estrelló con nuestro planeta en formación. Los fragmentos rocosos lanzados al espacio por el impacto quedaron en órbita en torno a la Tierra y al aglutinarse formaron la Luna. Este proceso ocurrió 10 millones de años después de que se formó la Tierra. La Luna es un satélite propio de la Tierra que se orbita a su alrededor desde hace unos 4.530 millones de años. La Tierra empezó a enfriarse y se cree actualmente que ya tenía océanos 200 millones de años después de su formación. El océano primitivo se formó a irse condensando en agua el vapor liberado por la actividad volcánica. Posteriormente, un bombardeo intenso tardío de asteroides ocurrido hace aproximadamente 4.000 millones de años llenó de agua a los océanos primitivos. En la actualidad, la capa de agua que forman los océanos tiene una profundidad promedio de 3,7 kilómetros y cubre dos tercios de la superficie terrestre. La Tierra se asentó en capas y los océanos se formaron sobre una corteza sólida. La corteza primordial empezó a desplazarse y se fragmentó en islas. Durante millones de años, la corteza terrestre empezó a unir esos fragmentos y a formar pequeños protocontinentes. Estos se unieron y formaron una gran masa de tierra que se denominó Pangea. Hace 650 millones de años, Pangea se fragmentó por la expansión del lecho marino. Eso originó la deriva continental, es decir, el movimiento de las placas tectónicas de la corteza terrestre, lo que condujo a la distribución de los continentes tal y como hoy los conocemos. El violento nacimiento de la Tierra dejó un planeta donde la vida se hizo posible. En el fondo de los océanos se formaron chimeneas humeantes formadas de agua mineral caliente, ricas en elementos químicos. Se produjeron reacciones químicas que crearon moléculas cada vez mayores y más complejas, como las de ADN, con capacidad para crear copias de sí mismas. Las primeras protocélulas se formaron cuando unas membranas encapsularon las sustancias químicas generadas en las chimeneas, formando las primeras protocélulas, primeros organismos verdaderos. La vida se inicia hace 4100 millones de años. El primer ser vivo del que se tiene evidencia, una bacteria se le ha llamado LUCA, Last Universal Common Ancestor, nuestro último antepasado común universal. De LUCA derivan los tres dominios de la vida, bacterias, arqueas y eucariotas, de los cuales descendemos todos los seres vivos actuales. Ello demuestra que los humanos estamos esencialmente vinculados a todas las formas de vida. Durante cerca de 3.000 millones de años, el mundo les perteneció a los microbios. Inicialmente fueron las bacterias y las arqueas. El tercer dominio de la vida, las eucariotas, surge cuando las arqueas empezaron a comer bacterias sin digerirlas, pero conservando sus procesos vitales. A partir de esta famosa indigestión, se forman las eucariotas. El mundo de las eucariotas fue generando células cada vez más complejas, que dieron origen a los reinos de plantas, hongos y animales. Si LUCA es nuestro último ancestro, las eucariotas es el dominio de la vida al que pertenecemos. Cuando surgió la vida, no había oxígeno en la atmósfera. El oxígeno empezó a liberarse miles de millones de años después de que surgió la vida. Ese fenómeno se lo debemos a un tipo de bacterias, las cianobacterias. Ellas, al hacer la fotosíntesis, liberan oxígeno como un subproducto de su acción. La actividad de estas cianobacterias durante millones de años llenó de oxígeno la atmósfera hace 2.400 millones de años. El metabolismo de la vida cambió, adoptando una respiración aeróbica. Esta resultó ser un mecanismo tan eficiente para crear energía, que pasados mil millones de años, casi todos los seres de la Tierra respiraban oxígeno. Los organismos multicelulares se reunieron en colonias actuando como un solo organismo, en el que cada grupo de células tenía una función, y las células dependían unas de otras. Los organismos que hicieron fotosíntesis crearon las primeras algas y plantas marinas. Los pluricelulares que comían alimento formaron a los animales. Los primeros animales en el planeta Tierra fueron las esponjas, hace 750 millones de años. A las esponjas siguieron las medusas y las anémonas. Son los animales invertebrados. La vida se expandió en el mar. La fauna inicial que se encontró en las colinas de Ediacara transmite la imagen de que algunos animales parecían vivir en el umbral entre la forma de las plantas y la de los animales. Hace cerca de 540 millones de años se inicia una gran evolución y diversificación de la vida, que ha sido conocida como la explosión cámbrica. En esa época, que duró varios cientos de millones de años, se crean los prototipos de los animales actuales. En esta época se desarrollan animales con cerebro y un cordón central que transportaba impulsos nerviosos por el cuerpo para comunicar cerebro, músculos y órganos sensoriales. Los peces hacen su entrada al mundo de la vida hace 530 millones de años, como los primeros animales vertebrados. Los peces iniciales carecían de mandíbula, pero a lo largo de 100 millones de años de evolución desarrollaron un esqueleto ocio interno, mandíbulas para morder, columna vertebral, los complejos órganos de la vista, el oído y el gusto. Algunos se transforman en especies gigantescas, depredadoras de 10 metros de longitud y más de 5 toneladas de peso, como el llamado submarino acorazado de la prehistoria, Duncleosteus. Otros peces no desarrollaron un esqueleto ocio, sino un cuerpo cartilaginoso. Los más conocidos son los temidos tiburones y las mantarrayas. Hace más de 500 millones de años, las plantas y los animales empiezan la invasión a tierra firme. Los primeros animales en aventurarse a vivir fuera del mar fueron los animales de pies articulados, como los cangrejos y las arañas. Las plantas también invaden la tierra y empiezan a poner verde el suelo del planeta. Las plantas tuvieron mucho éxito fuera del mar y evolucionan en los primeros árboles y bosques, creándose hábitats apropiados para la posterior evolución de los animales terrestres. Pero siguió siendo exclusivamente marina. El salto de la vida acuática a la terrestre lo prepara un tipo de peces que transforman sus aletas en patas y sus vejigas en pulmones. Patas y pulmones es lo que se aprecia en Tital, el ancestro de los anfibios. De los peces con pulmones y cuatro patas surgen los anfibios, animales que viven un tiempo compartido una parte en el agua y la otra en la tierra. Con ellos inicia hace 375 millones de años la invasión a tierra de los vertebrados de cuatro patas. Los anfibios podían andar en tierra y respirar aire, pero seguían vinculados al agua porque para la crianza necesitaban poner sus huevos en ambientes húmedos. Los aponiotas que aparecen hace 312 millones de años resuelven el desafío con una piel impermeable, dura y escamosa, que evita la deshidratación, además de poner huevos de cáscara dura que permiten proteger al embrión en tierra. El desafío de mantener cierto nivel de humedad para evitar la deshidratación fue y sigue siendo un desafío permanente para la vida en tierra firme. Los humanos lo resolvemos bebiendo agua. Nuestra exigencia de beber agua es la huella que nos recuerda cotidianamente nuestro origen marino. Los aponiotas se diferenciaron tempranamente en dos líneas evolutivas que dieron origen a los mamíferos por un lado y a los dinosaurios, los reptiles y las aves por el otro. Durante cerca de 200 millones de años, los grandes reptiles denominaron la tierra. Los reptiles se diversificaron y dieron origen a especies impresionantes en aire, mar y tierra. En el mar tenemos a Alberto Nectes. En el aire, el Pterodáctilo entierra los famosos dinosaurios que aparecen hace 231 millones de años. Los dinosaurios provienen de reptiles de cuatro patas. Los primeros dinosaurios, la mayoría bípedos, inicialmente no pasaban de tres metros, pero se convirtieron en los animales terrestres más espectaculares. El mayor animal sobre la tierra que ha existido fue un herbívoro, el Brachiosaurius, con un peso calculado en 56 toneladas y 26 metros de longitud. El otro, un carnívoro depredador, el impresionante Tyrannosaurio Rex. Así como había ejemplares gigantescos, también había dinosaurios muy pequeños. Un grupo diminuto de dinosaurios desarrolló plumas, se volvieron de sangre caliente y levantaron el vuelo. Es el surgimiento de las aves, hacía 150 millones de años. A pesar de la gran diferencia física, la más hermosa de las aves es tan saurio como el temido Tyrannosaurio. Antes de que terminara este periodo, el hábitat de la tierra se enriqueció cuando surgen las plantas con flores hace 120 millones de años, lo que vino a dar un gran impulso a los animales terrestres existentes. El final de los grandes dinosaurios se debió a un accidente. Hace 65 millones de años, cayó un meteorito en lo que hoy es el crácter de Chicxulub, en la península de Yucatán, México. El violento choque creó una nube de polvo tan densa que durante meses los rayos del sol no tocaron la superficie del planeta. El fenómeno provocó una lluvia ácida y el mayor incendio forestal de la historia. Durante meses la tierra se volvió oscura, fría y seca. Los grandes lagartos encabezados por los dinosaurios se extinguieron. Llegó entonces el momento para la gran expansión de aves y mamíferos. Los mamíferos surgen hace 220 millones de años, prácticamente al mismo tiempo que los dinosaurios. Los mamíferos eran animales pequeños, nocturnos, parecidos a una musaraña. Viven seguramente temerosos a la sombra de los grandes dinosaurios, pero logran evolucionar de una manera que los prepara para dominar el planeta una vez que los dinosaurios se extinguieron. La evolución de los mamíferos transformó la forma de criar y parir crías que tenían sus lejanos parientes, los reptiles. Pasan de poner huevos a criar dentro de una placenta. Son de sangre caliente, tienen pelaje que los protege de los climas gélidos, tienen glándulas mamarias, de ahí su nombre, para alimentar con leche a sus crías. Tienen un cerebro más desarrollado que otros animales. Son animales regularmente sociables. Los humanos pertenecemos a esa clase de animales, los mamíferos. Después de la gran extinción de hace 65 millones de años, algunas líneas de mamíferos logran sobrevivir y de ellas descendemos todos los mamíferos actuales. Existen tres grandes grupos de mamíferos. Los monotremas, como los armadillos, que conservan rasgos reptilianos, pues son ovíparos, es decir, ponen huevos. Los marsupiales, que dan a luz crías muy pequeñas e inmaduras, que completan su crecimiento dentro de la bolsa marsupial, como los canguros, tlacuaches, el koala o el diablo de Tasmania. Los placentarios, el grupo al que pertenecemos los humanos, es el más numeroso y ocupa casi cualquier tipo de hábitat. Tenemos mamíferos acuáticos, terrestres e incluso voladores. Los acuáticos son mamíferos cuadrúpedos que regresaron de la tierra al mar, como los cetáceos, ballenas, delfines, orcas, belugas, etc. O los sirenios, que los marineros imaginaron como sirenas y que son los manatís o vaquitas marinas. Los únicos mamíferos capaces de volar son los murciélagos, dado que desarrollaron sus extremidades superiores como alas. A ellos pertenecen la legendaria especie de vampiros, que en efecto son murciélagos que se alimentan de sangre. Los animales terrestres son muy diversos y no es tan fácil clasificarlos. Tenemos los ungulados, que tienen un número par de dedos como los camellos, cerdos, vacas, toros, cabras, ovejas y venados. Igualmente los hipopótamos, búfalos y las jirafas. También son ungulados, pero de uno o tres dedos, como los caballos, asnos, cebras, rinocerontes. Los animales de trompa larga como los elefantes. Los cánidos como lobos, perros, chacales, coyotes, etc. Los felinos como el tigre, león, jaguar, leopardo, gatos, lince, etc. Formando parte de esta gran diversidad de mamíferos se encuentra el orden de los primates, precisamente el orden al que pertenecemos los humanos. Los primates son mamíferos que surgen en ambientes forestales cálidos hace unos 65 millones de años. Inicialmente eran parecidos a musarañas, como purgatorius o darwinius, que anduvo entre los árboles hace cerca de 40 millones de años. Los primates modernos se originan hace unos 25 millones de años, como procónsul, que ya han perdido la cola. Son primates los lémures, loris, trasteros, los monos del nuevo mundo como los titís y los capuchinos, los monos del viejo mundo como los babuinos, los macacos y los mandriles. Finalmente los homínidos como los orangutanes, los primates, gorilas, chimpancés y humanos. Los primates tienen un cerebro mayor a otros animales, en proporción a su cuerpo, lo que nos ha dado ventajas competitivas en el curso de la evolución. Son animales sociables, peludos, con una visión frontal que les da una visión estereoscópica y posibilidades de cálculo. No tienen garras, sino dedos con uñas planas. Son bípedos de vez en cuando. De todos los primates, los grandes simios son nuestros parientes más cercanos. Sin embargo, nos separamos de ellos evolutivamente hace mucho tiempo. De los orangutanes hace 16 millones de años, de los gorilas hace 9, y de los chimpancés, la especie viva más próxima de simios a nosotros, hace cerca de 7 millones de años. La escisión de la rama de los chimpancés conduce al surgimiento de los homininos, la tribu a la que pertenecemos. Son homininos los Ardipithecus, los Australopithecus, los Parantropos, todas las especies extintas de humanos, y por supuesto, nosotros los humanos modernos. Los primeros homininos aparecen hace unos 7 millones de años. Uno de ellos, Ardipithecus ramidus, que vivió hace unos 4.5 millones de años. Parece ser un ancestro de los Australopithecus, y por lo tanto, de los humanos. Inicialmente, los Australopithecus no son muy diferentes de los chimpancés en cuanto a tamaño y peso. Viven cerca de 3 millones de años, y se extinguen hace menos de 2 millones de años. El fósil más famoso de los Australopithecus es Lucy, una Australopithecus afarensis, que se pensó era nuestro ancestro directo. Los Australopithecus tienen una característica esencial que los distingue, son bípedos. Son simios que se bajaron de andar en los árboles en la selva para caminar en dos pies en el suelo de la sabana con un cuerpo cada vez más erguido. Algunas especies de Australopithecus son los primeros en fabricar sencillas herramientas que utilizaban para el consumo de carne. Hace unos 3 millones de años, es decir, antes que Homo habilis. Los humanos tenemos en alguna de las especies de los Australopithecus a nuestros ancestros. En nuestro árbol genealógico, representan a los abuelos. El Homo habilis, que surge hace 2,5 millones de años, es quizás el eslabón que une a los Australopithecus con el género Homo. Durante más de 2 millones de años, se desarrollaron una diversidad de especies del género Homo, de las que se han encontrado más de 10. No hay razón para seguir hablando del supuesto eslabón perdido. La primera especie del género humano es Homo habilis, que surgió hace unos 2 millones y medio de años y se le vincula a la fabricación de sencillos útiles de piedra usados para hacer cortes en tejidos vegetales y en animales para su consumo. Se inicia así la interacción entre el consumo de carne y el desarrollo de las herramientas líticas. Derivaron de él, quizás medio millón de años después, Homo ergaster, el hombre erguido, que se difundió principalmente en Europa, y Homo erectus, una especie muy exitosa que vivió cerca de un millón y medio de años, propagándose en Asia. Erectus tiene un gran dominio de la talla de piedra. Es el primero en hacer un uso controlado del fuego hace casi 800 mil años. Nadando o en balsas llega a Indonesia y la coloniza. Elabora las primeras cuentas de concha ornamentales. En Europa evolucionan como antecesor el hombre explorador hace unos 800 mil años y Homo heidelbergensis, quien cuenta con una clara capacidad de planeación, trabaja núcleos preparados para tallar la piedra y elabora la primera lanza de madera conocida. De este tal vez se originó el Homo neandertalensis, el hombre del valle de Neander, en Alemania, hace unos 400 mil años. Es nuestro pariente humano más cercano. Los neandertales elaboran el primer material sintético, usan pigmentos, desarrollan la tecnología de núcleos preparados, fabrican armas arrojadizas en mangadas, inventan el vestido, el trabajo del cuero, hacen enterramientos y elaboran primitivas pinturas en cuevas. Es una especie inteligente con una considerable capacidad simbólica. Se extinguen hace apenas 30 mil años. En África, hace unos 600 mil años, evoluciona Homo rhodesiensis, el hombre de Rodesia, un candidato fuerte a ser el antepasado directo de Homo sapiens. Esta evolución descrita que va del Homo habilis al Homo sapiens no es una evolución en línea recta, donde una especie se origina a partir de la extensión de otra. Las especies humanas siguieron diferentes caminos, algunos paralelos. Varios linajes humanos no son ancestros directos del Homo sapiens. Fue común que varias especies de humanos vivieran en el planeta al mismo tiempo, como fue el caso de Erectus y Ergaster. Cuando surge sapiens convive al menos con otras tres especies de humanos. Incluso neandertales y sapiens convivieron durante más de 10 mil años en algunas zonas, llegando incluso a hibridarse. Sin embargo, todas las especies de humanos se extinguieron a excepción del Homo sapiens. La capacidad creativa que hemos consignado en cada especie antes del sapiens va construyendo lo que llamamos cultura. En la base parece estar una mayor complejidad de la inteligencia. ¿Qué le explica? Primero, el gran cerebro humano en relación con el tamaño de su cuerpo. Un Homo erectus, por ejemplo, tenía el doble de capacidad cerebral que un chimpancé y el neandertal más del triple. Incluso se supone un poco más grande que el del sapiens. Segundo, su capacidad creativa que se expresa en el desarrollo y variedad de sus invenciones tecnológicas, en el ascenso de sus habilidades de abstracción y planeación y en el germinar de su capacidad simbólica e incluso artística. Tercero, la socialización que desarrollan estas especies de humanos para colectivamente cazar, producir sus utensilios, migrar por el mundo, fabricar objetos, domesticar el fuego, vestirse, crear ornamentos. Alcanza un nivel de asociación y comunicación que es claramente mayor al conocido rasgo social de los primates. La espiral virtuosa que articula inteligencia, innovaciones tecnológicas, socialización compleja, crea la cultura que es el modo específico de adaptarse al mundo que inventan los humanos, que ya no se atiende solo a la evolución biológica. Inscrito en ese continuo biológico y cultural surge el homo sapiens. El homo sapiens evoluciona en África hace 200.000 años, de acuerdo al análisis del ADN mitocondrial. Sin embargo, algunos fechan fósiles de sapiens hace unos 300.000 años. Sapiens empieza a migrar hace unos 150.000 años, ocupando el extremo sur y occidental de su África natal. Se dirige al Medio Oriente y al Sudeste Asiático, alcanzando China hace unos 120.000 años. En una segunda oleada por medio de una travesía marítima llegan a Nueva Guinea y Australia hace 55.000 años. Se propaga a Europa hace 44.000 años, a las Islas Japonesas hace unos 35.000 años y, finalmente, llega caminando al continente americano hace quizás más de 12.000 años. Sapiens se vuelve así una especie global para su gran plasticidad ecológica. Con sapiens ocurre un salto cualitativo en el lenguaje que se inicia con una evolución morfológica. La laringe desciende en la garganta formándose una caja de resonancia. Ello le permite producir sonidos sensiblemente más variados que otros homínidos en general. Un lenguaje más rico potenció un pensamiento abstracto y una acumulación de conocimientos comunicada de generación en generación. Hace unos 75.000 años se gesta un notable progreso en su creatividad. Algunos lo han llamado revolución cognitiva. Se expresa al menos en tres campos. Uno en el progreso tecnológico evidenciado en la talla lítica por presión, en la fabricación de puntas geométricas, en el trabajo de la piedra pulimentada, en la manufactura de puntas de flecha clobis y el desarrollo del arco y la flecha. Construye también arpones de hueso y puntas de lanza. Elabora mejor su vestimenta con la utilización de agujas de hueso. Dos en la creación simbólica y artística que se despliega en la elaboración de collares de cuentas y grabación de símbolos en cáscaras de huevo. En el arte con el tallado de esculturas figurativas que son las primeras con figura humana como el hombre león o una Venus. En las pinturas de las cuevas de Lascaux y Showbed en la invención de la música con las flautas hechas de colmillo de mamut hace unos 40.000 años. Tres en una mayor elaboración y complejidad en su vida social. Su socialización incluye un dominio y manejo múltiple del fuego para crear hogueras hornos en los que procesan alimentos como instrumento para depredar hábitats y animales. El vínculo de simbolismo y socialización se expresa en la realización de ritos funerarios y en la creencia en realidades sobrenaturales cuyo testimonio es la emergencia del chamán hace unos 26.000 años. Antes de asentarse en comunidades agrícolas Sapiens ya construía sus primeras casas hace 26.000 años con huesos de mamut y algún tipo de revestimiento. Sapiens era entonces ya social y culturalmente desarrollado antes de volverse sedentario cuando inventa la agricultura hace unos 12.000 años pero la historia que va de la agricultura a nuestra era digital será tema de un próximo video. Concluyamos este viaje que ha ido del Big Bang al Homo Sapiens lanzando la flecha del tiempo en sentido inverso para ilustrar nuestro sentido de pertenencia a la vida y al universo. En la primera estación nos encontramos a nuestros hermanos de género los Neandertales el Homo Erectus o el Homo Habilis los humanos ya extintos en la siguiente parada están los primates que incluyen a los homininos a los simios a los monos del viejo y el nuevo mundo la tercera estación nos indica que formamos parte del grupo de los mamíferos como los elefantes los murciélagos o las ballenas en la cuarta parada nos encontramos con los animales que se adaptaron a la vida en tierra los apniotas al que pertenecemos los mamíferos así como las aves y los lagartos viajando una estación atrás nos encontramos con los anfibios los animales que salieron del mar para explorar la tierra firme nuestra sexta parada dice origen marino venimos del mar estamos vinculados a los peces vertebrados y también a las primeras formas de vida animal como las esponjas retrocediendo un poco más encontramos a las algas y plantas marinas iniciales continuando nuestro viaje hacia nuestros ancestros encontramos a las eucariotas los organismos que dieron origen a los cuatro reinos de la vida el animal al que pertenecemos las plantas los hongos y los protistas la siguiente parada tiene un gran letrero que dice Luca aquí empezó la vida Luca significa nuestro último antecesor común universal de él derivaron los grandes dominios de la vida bacterias arqueas y eucariotas el dominio de la vida al que pertenecemos estamos pues hermanados a todas las formas de vida existentes pero no solo estamos vinculados a la vida la tierra en la que nacimos el mar que admiramos nadamos o navegamos la arena que pisamos las rocas o las montañas que escalamos en todo ello encontramos algunos de los elementos químicos que encontramos en nuestros cuerpos estamos articulados a la evolución de la vida y ella forma parte de la evolución del universo pertenecemos al cosmos no solo por ubicación es decir vivimos en el planeta tierra que tiene como dirección el universo hacemos causa común con el universo también porque estamos hechos con los materiales con los que se fraguan los planetas las estrellas y las galaxias la estrella más alejada que lleguemos a conocer compartirá con nosotros al menos un elemento el hidrógeno que nos emparenta somos parientes de todo lo existente nuestra última parada se llama Big Bang ello nos indica que ese universo en el que estamos y con el que somos tuvo un origen hace unos 13.800 millones de años en esa gran explosión con la que se inició el tiempo el espacio y la materia el arco del tiempo entonces que va desde el inicio del universo a la aparición y desarrollo del Homo Sapiens nos ofrece un testimonio claro de que los humanos estamos tomados de la mano con lo existente no hay modo de comprendernos fuera de este continuo evolutivo de manifestaciones infinitas de la vida y del universo y del universo ¡Suscríbete al canal!